El torneo Clausura 2019 está llegando a su final en todas las categorías y durante la final de la categoría sub-20 entre el Atlas y el Monterrey, el joven Eleuterio Jiménez marcó uno de los mejores goles de la temporada en la Liga MX. El muchacho del Atlas sorprendió al arquero del Monterrey con un disparo desde la media cancha que terminó en las redes.